Bueno, estamos aquí con Julio Robledo, uno de los fundadores y representantes, corríjame si me equivoco en lo que diga, de la editorial Ista Luna Sol. Y muchas gracias Julio por concedernos la entrevista. Gracias a ti por tu tiempo. Y bueno, pues vamos a empezar hablando un poquito de la editorial. Es una editorial relativamente nueva, aunque lleváis desde el 2008, ¿no? Sí, esto fue un poco... Bueno, nosotros éramos un grupo de amigos y leíamos una serie de libros y detectamos que dejaban de publicarse en España y empezamos a investigar y bueno, pues al final decidimos que si no se publicaban, pues que nosotros nos podíamos dedicar a... Vamos a tomar un poco las riendas de esa edición y fue una aventura completa, porque en realidad no teníamos ni idea de lo que era una editorial, la edición del libro y tal, empezamos a viajar, a entrevistarnos con los autores y con otros y a investigar un poco la situación y eso fue así, finales de 2008, principio de 2009 y aquí estamos. ¡Qué bien! Somos una editorial joven, pero vamos, este año justamente hace más de 10 años. Sí, no es tan joven, en realidad 10 años no es poco, estáis ahí en pleno apogeo. Y Ishtar Luna Sol tiene así como el eslogan de libros con estrella, ¿no? Sí, basados un poco en la obra de Daniel Merva, que es uno de los autores que publicamos, pues ahí encontramos en uno de sus libros Ishtar Luna Sol, Estrella Luna Sol, que era un poco la estrella con la que simbolizaban, una estrella de ocho puntas, la luna y el sol, simbolizaban los egipcios su conexión con la supuesta civilización, el planeta, ¿no? El planeta Venus. Entonces esta luna sol, esa estrella luna sol, el pequeño, esa pequeña luna sol, que simboliza la conexión que tenían los egipcios con Venus. ¡Qué bonita, qué bonito! Y según lo que tengo entendido y con lo que me he informado, publicáis un estilo de libros concreto, ¿no? O un campo, o... ¡cuéntame, cuéntame! ¿Qué es lo que publicáis? Bueno, pues, digamos que este grupo de amigos, entre los que me incluyo, en esa, digamos, tarde de verano que nos dio así un poco el flash, en decir, venga, pues nosotros nos vamos a lanzar, ¿no? ¿Recuerdas ese momento? Sí, lo recuerdo perfectamente porque era una tarde de verano y era en el jardín de casa y dijimos, ¿por qué no hacemos esto, no? Y fue como así un poco de forma intuitiva. Y nosotros, pues eso, leíamos este tipo de libros, libros sobre autoconocimiento, sobre espiritualidad, sobre otras existencias, otros planetas, otras civilizaciones, y realmente estábamos sensibilizados con eso y la propia práctica que nosotros habíamos experimentado, en mayor o menor medida, cada uno, pues nos daba una cierta experiencia que nos permitía saber e intuir el potencial que todos llevamos dentro. Y con ese ámbito y con esa inquietud fue con la que decidimos abordar la publicación de unos libros que son puente para el desarrollo de todo ese potencial que sabemos por experiencia que tiene el ser humano dentro de sí. Y esa es un poco la motivación y el objetivo que dio lugar a... 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 a estar una sola. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Pues qué bien que existan editoriales así, ¿no? Para... especializadas en este sentido, para que nos llegue a todos como lectores. He leído hace poquito un libro que me recomendó Silvia, compañera de Starluna Short, de Chantal Dumont, no sé si lo digo bien, que me ha encantado, Pasaje para una nueva mirada. Pasaje hacia una nueva mirada. Hacia una nueva mirada. Me ha gustado mucho y estoy ahí con ganas de leer más, de que me recomendéis. ¿Qué... qué... qué... ¿en qué estáis ahora? Bueno, estáis en mil cosas, porque organizáis también eventos, hacéis un montón de cosas. Sí, eh... Este libro que mencionas, la verdad es que es uno de los primeros libros que... que... que publicamos. Y verdaderamente es un... es un libro... Desgraciadamente esta persona solamente escribió este libro, porque... eh... antes, durante y después de la escritura y la escuela que creó, pues ella tenía una enfermedad, ¿no? Que al final, pues, desembocó en... 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 en el fallecimiento, ¿no? Entonces, realmente solo pudo... solo pudo escribir este libro. Aún así, durante ese tiempo, hizo una labor intensa de... de... afincada en Suiza. Viajó a... viajó a... a... a India. Y luego se afincó en Suiza y creó una escuela de meditación y desarrollo interior. Entonces, es un libro que cuenta un poco su experiencia y un poco las enseñanzas que ella, en su bagaje, eh... aprendió. Entonces, realmente es un lenguaje sencillo, cercano y... y como dice el subtítulo, es como la iniciación en lo cotidiano, en las... en las pequeñas cosas que vivimos día a día, ¿no? Entonces, realmente es un libro que... me consta, que así nos lo han hecho saber algunas de las personas que lo han comprado, que les ha ayudado mucho y que les ha servido como... como elemento motivador y transformador en sus vidas, ¿no? Entonces, es una satisfacción el... el saber esto y que este libro, entre otros que... de los que tenemos que sirva para esta mención. En cuanto al resto de cosas que hacemos, efectivamente somos una editorial poco al uso porque trabajamos con los autores, pero intentamos hacer un poco... un poco piña, un poco familia y entonces, bueno, pues también... en este trabajo de edición también solemos... eh... llevar un poco la agenda de los eventos aquí en España, ¿no? Fundamentalmente en Madrid, Barcelona... eh... y alguna ciudad, como este año lo que iba a ser Mala, que vamos a hacer alguna cosa... algún evento también... Entonces es un poco... eh... no es solamente editar el libro y ya está, sino que existe un vínculo, digamos, un trabajo que... que intentamos que día a día sea más profundo en relación con la obra y en relación con el autor. Quizá no lo conseguimos todo lo que nos gustaría, pero bueno, vamos avanzando y vamos progresando... diariamente. Claro, es que siempre hay muchos aprendizajes, ¿no? en el camino y es verdad que uno no lo hace tan bien, sobre todo si uno es perfeccionista, ¿no? Y ahora que tengo todo perfecto... pero... pero es maravilloso el acompañamiento que haces y... y sí, como dices tú, la piña, ¿no? Para llevar ahí los conocimientos no solo a través de la lectura, sino de talleres y... y otras dinámicas que van a ir a ver. Sí, tanto los libros como las actividades que realizamos van encaminados a... a crear esas vías, ese puente para que las personas puedan desarrollar su potencial. Es el objetivo fundamental que tenemos con este trabajo. Y a ver, la última novedad, algo así que todavía no haya salido y que esté ahí, que se pueda... Bueno, la... como más novedosa y que nos aparta o, digamos, complementa un poco lo que estamos haciendo ahora es... estamos trabajando en charcar una serie de cuentos para niños que les motiven ya en alguno de los matices y de los significados... sobre el ser humano, los valores... y que les ayuden a gestionar las emociones, que es tan importante. Entonces estamos trabajando... eso se está fraguando ahí, es algo que siempre hemos tenido en mente y ahora parece que se está... que por fin creo que lo vamos a poder materializar. Qué bien. Y... bueno, así como novedad, estamos para publicar un libro de otra de nuestras autoras, que es Marilín Lavanté, coautor con Nicolás Borne-Midza, que se basa un poco en su experiencia y en toda esa rama de la psicología yundiana, que se va a titular seguramente Sanación a través de las imágenes interiores. Y es un poco un diálogo con el inconsciente, con la mente, ¿no? Con eso que a veces se ve y a veces no se ve, no se percibe. Y como esa psicología interna pues lanza mensajes, lanza señales que si son escuchadas y reflexionadas y tal, pueden ayudar a darnos pistas sobre las diferentes dificultades que podamos estar teniendo en nuestra vida, condicionamientos físicos, psíquicos, sociales y tal. Entonces nuestra psicología y digamos nuestra realidad interna más elevada, pues está ahí mandando como las señales para poder darnos cuenta de ello y superarlo, ¿no? Comprender y superarlo. Entonces seguir avanzando y teniendo cada vez una vida como... Al final el objetivo es ser feliz y disfrutar del momento de nuestra existencia en este planeta. Que no es fácil. No, desde luego. Sobre todo con el ritmo que llevamos, ¿no? No todo el mundo, no todo el mundo, aún no somos afortunados. Me dejamos salir un poquito del sistema. Pero es verdad que parece que cuesta lo de estar en el presente, ¿verdad? Y sin embargo, gracias a los libros que estáis publicando, un poco el mensaje es ese también, ¿no? El conéctate con el aquí, con el ahora y con ese plano también más espiritual o energético en el que estamos desconectados muchas veces. No es que estemos desconectados realmente, porque no lo estamos, sino seguramente no estaríamos en el cuerpo físico, pero sí olvidados, ¿no? La tendencia natural, normal de nuestra mente es estar o proyectada hacia el futuro o recordando hechos del pasado, ¿no? Entonces, cuando uno observa un poco esto y toma conciencia, se da cuenta de la necesidad que hay de tomar control de uno mismo. Entonces, pues sí, efectivamente, parte de los libros o la gran mayoría de los libros que publicamos van encaminados a tomar conciencia de sí mismos o de determinados aspectos de nosotros mismos y de la realidad que nos rodea. Entonces, sí, efectivamente, tenemos libros que ayudan con prácticas de meditación, de concentración, a equilibrar, primero a conocerse y después a equilibrar y a tomar los rindas de uno mismo, que al final creo que es una de las cosas más importantes que el ser humano puede hacerse en su vida. Sí, decía Jogi, Jogi Bayan, de hecho, que controla tu mente, ¿no? O conoce tu mente y controlarás el mundo. Controlar en el sentido de, bueno, de ser responsable de tus acciones, ¿no? De todo, de lo que va aconteciendo en tu vida. Completamente de acuerdo. Muy bien. ¿Y dónde podemos conseguir los libros? O sea, para quien no sepa, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, pues, es sencillo porque están distribuidos a nivel de las librerías más importantes nacionales y luego a través de nuestra página web, instalunasol.com, puedes comprarlos directamente vía web. Entonces, es, es, y si no, siempre se nos puede llamar porque estamos muy accesibles para, para y enviamos los libros a todas las personas que así nos lo solicitan. Muy bien. Tanto por teléfono, por correo electrónico o vía web o directamente en su, en su librería habitual, o tiendas, tiendas reconocidas como pueden ser la Casa del Libro, FENAC, etc. Y algo así que no se me haya ocurrido preguntarte y que digas, pero ¿por qué no me he preguntado esto con algo más que tenía yo de contarlo? Quizá hay una cosa importante, ¿no?, que tiene que ver un poco en el origen de la creación del proyecto. Y es la necesidad de mantener el pulso interno siempre orientado a, a, a motivarse, a conocerse y a tomar el control. Ahora mismo, por ejemplo, se observa, si observas un poco la sociedad que nos rodea, en términos generales, y ves la, la, la gente más joven, la generación, digamos, que se ha creado más con la tecnología, te das cuenta que se fomenta más esto que estamos, lo contrario a lo que estamos diciendo, es la incapacidad de mantenerse en autocontrol. Con la mente dirigida, en realidad sí dirigen la mente, es un proceso de concentración, pero ya está, están abocados ahí, entonces se pierden todo un mundo interior, todo un mundo exterior de relaciones y todo lo que publicamos y todos los eventos que hacemos van encaminados a enriquecer a la persona tanto en su ámbito interno como en su ámbito externo y relacional. Entonces, quizá, eh, hay como etapas, ¿no?, en la vida, pero quizá al final, ¿no?, porque la mayor parte de la gente es, suele ser gente de mediana edad la que nos compra los libros, es decir, que ya se ha dado una serie de traspíes, tiene una serie de insatisfacciones, eh, no encuentra determinado sentido a lo que hace, a su vida, etc., ¿no? O simplemente tiene una inquietud de saber algo más. Entonces, es ahí donde, donde luchamos y donde trabajamos para, para motivar y para desarrollar, crear esos puentes para esas personas que cada vez es más, más notorio esa inquietud y esa necesidad de saber, ¿no?, y de tener respuestas. Entonces, eh, el proyecto se creó para eso y, y eso es lo, lo que creo que una persona dentro de su vida, cuando al final, en sus, en sus últimos momentos, pues cuando uno hace balance, porque esto si alguien ha acompañado en el proceso de la muerte, alguien se da cuenta que siempre se hace un balance, pues, no hace falta llegar a ese momento, pero si ahora, ¿no?, es decir, realmente estoy satisfecho con lo que estoy haciendo, estoy donde quiero estar, donde estaré dentro de tres, dentro de cinco, dentro de veinte años, eh, entonces, en la medida en que uno se conoce a sí mismo, se auto, eh, controla y controla su mente y aprende a vivir en el presente, realmente es como que se produce la magia y uno se convierte en dueño y generador de sus propias circunstancias, entonces, la felicidad y el autocontrol van de la mano. Muy bien, y crees realmente, como se dice, ¿no?, que está habiendo ahora un despertar o esto en realidad ha ocurrido, tal vez a lo largo de toda la historia de la humanidad, ¿no?, en función de, a lo mejor, del momento de madurez personal de cada uno o de las circunstancias o experiencias que haya vivido, ¿cómo lo ves tú? Es una buena pregunta. Porque siempre ha habido, ¿no?, esta inquietud filosófica, preguntarse por la vida, por la existencia, o si realmente, entonces, eh... Mira, creo, como no somos nuevos en este ámbito, que llevamos a nivel personal, pues, más de 25 años, eh, trabajándonos y haciendo por avanzar internamente y también ayudando a otros, eh, sí te puedo decir que ahora la sensación es que hay más apertura, más comunicación por toda la tecnología, pero yo creo que también es motivado por la inquietud de saber más allá de lo que estamos acostumbrados, ¿vale? Se nos... venimos de una generación, nuestros padres y abuelos que salieron de una... con unos patrones y una conducta muy marcada y creo que eso se rompió, eclosionó, entonces hay como... como cuando estás encerrado en una habitación y sales y dices, o sea, ahí va, que el mundo es muy grande, ¿no? Eso sí sé que está pasando y... 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 y lo observas y lo ves, ¿no?, y la ganas de ir, de venir, de conocer y de saber. Otra cosa diferente es realmente un despertar y lo que eso implica, ¿vale? Desde el punto de vista más filosófico o más espiritual, despertar implica el desarrollo del potencial del ser humano y por ese potencial significa tener una serie de... de valores y de conocimientos, pero de conocer, digamos, los principios y leyes fundamentales de la naturalizar el universo. Una experiencia de... de... de lo que somos, al hilo de lo que estábamos hablando, eh... una de las actividades que vamos a desarrollar con... con una de nuestras autoras, con Rocío... Rocío Martín, eh... que es una persona que ha producido en sí, debido a... bueno, pues a sus circunstancias personales, el nacimiento de un niño con... con un bebé, eh... con... con lesión cerebral, pues eso le llevó a una búsqueda y a una transformación de esas circunstancias que le ha transformado a ella y le ha permitido, eh... avanzar a toda su familia. Entonces, eh... publicamos un libro con ella que se llama El regalo que cambió nuestras vidas y... y bueno, pues ahora organizamos un poco talleres apoyados en su experiencia, en... en los métodos y en las prácticas que a ella le sirvieron y que... y que ya están... porque ya... ya hemos hecho un par de ellos, pues ya están ayudando a otras mamás, a otras mujeres, porque no necesariamente tienen que ser mamás, eh... pero sí, eh... hay un denominador común que es esa inquietud y esa búsqueda de la felicidad, bien sea por circunstancias, eh... que a priori no se... no se... no se comprenden porque se están padeciendo o bien sencillamente porque tiene esa inquietud de buscar de ir más allá de un poco de la vida cotidiana. Entonces, bueno, el próximo... el próximo febrero, el... el primer fin de semana, con Rocío organizaremos aquí un taller para desarrollar esto y... y... sobre todo enfocado a mujeres. Entonces, la verdad es que los... 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 los testimonios, el... el grupo que se ha creado, que está creando ella, es... es... es amplio y muy bonito y se están ayudando... están haciendo un poco piña, ¿no? en... en... no en... en.... en... en... no en... 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 no en... no en... 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 no para llorarse sino para ayudarse. y para motivarse a practicar, a saber, a conocerse y a trascender las circunstancias o encontrar ese punto de equilibrio y de felicidad que se está buscando. Entonces, esto es verdaderamente importante porque ante una circunstancia difícil tú puedes tomar dos opciones, quedar sumido en la pesadumbre, en la tristeza, incluso caer en depresión, es decir, tu mente se apodera de ti y te lleva un estado de desgaste físico, psíquico, emocional o puedes aprovechar esas circunstancias para comprender y ayudarte a seguir avanzando y a saber más de ti y de tu vida y por, digamos, por asociación esa mejora que tú provocas en ti va a provocar en tu hijo, en tu familia, en tu pareja, en el entorno. Al final uno es generado sus circunstancias y si tú te encuentras en un estado armónico pues tus circunstancias serán cada vez más armónicas y mejores. Es curioso, ¿no? La facilidad, no facilidad, sino la magia que hay en esto de contagiar la energía en la que uno vibra, ¿no? Es por eso cuando hacemos el cambio nosotros, pues claro, cambian nuestras circunstancias y por contagio cambian. Sí, de hecho era un poco lo que hablábamos antes, cuando lo eres, es decir, cuando lo has vivido, lo has experimentado y lo has integrado realmente, no sé cómo, va más allá, ¿no? Es un poco de un patrón de conducta, no tienes que hacer nada, porque lo eres y lo emanas, entonces es... Sí, lo fácil que parece, ¿verdad? El simplemente ser, y lo que nos cuesta a veces. Parece fácil, pero no lo es, precisamente porque nos han educado o nos hemos criado en un entorno donde nada nos, o por lo menos en mi caso, nada te dio las pistas, o tanto a nivel familiar como a nivel académico para decir, oye, mira, que existe esto, otro, ¿no? Que eres algo más, que puedes indagar por aquí, que puedes experimentar, que puedes llegar a conocer esto. Entonces, bueno, en la apertura y en ese autoconocimiento, poco a poco, en paciencia, poseeréis vuestras almas. Veis la importancia y la maravillosa labor de ir acercando esta gestión emocional o estos conocimientos a personitas de edades más tempranas, ¿no? Para que se vayan trabajando incluso desde los padres, ¿no? Desde la familia, desde... Es que es súper importante porque, además, esto hoy lo comentaba con un buen y querido amigo, la importancia de dónde te crías, ¿no? Y de las motivaciones que tiene. Y la misma persona en un entorno puede conducir su vida en una dirección, siempre se puede cambiar porque esa posibilidad siempre está. Es decir, no le ponen a uno en un carril y ahí hasta hasta que deja el cuerpo. No. Siempre existe la posibilidad, pero puede ser más difícil que si te colocan en otro sitio donde las cosas van más suaves, más fluidas y potencia más esas capacidades internas. Entonces, no tiene nada que ver, claro. Bueno, pero menos mal, gracias a la naturaleza tenemos esta plasticidad cerebral, ¿no? Que, como dices tú, es más difícil si ya tienes ahí impresos ciertos patrones y conductas, pero bueno, con trabajo siempre tenemos esta salida, ¿no? Al cambio mejor. De hecho, en la medida en que uno se conoce y uno va haciendo sus prácticas de meditación, o sea, autodisciplina, y todo esto al final se produce la supuesta magia, que en realidad no es la magia, que es la capacidad que tenemos de generar, ¿no? De nuestras propias circunstancias. Entonces, pero para eso uno tiene que tomar un poco la rienda de su interior y, sobre todo, de su mente y de sus emociones. Lo que se ha dicho siempre, ¿no? No está afuera, está adentro. Sumergete en ti y encontrarás la respuesta. Qué verdad es. Sí. Muy bien. Pues, Julio, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Pues sí, espero que lo podamos repetir y a lo mejor con la próxima publicación o con alguna otra publicación de Twinketu y podemos ir comentando algunos aspectos que, bueno, por eso se publican esos libros, que pueden llegar a motivar. Genial. Pues, quien escuche los vídeos y siga el canal, estará más que agradecido de que nos pongáis al día, ¿no? De estas novedades, a ver cómo podemos ir accediendo poquito a poco a estos conocimientos. Muy bien. Pues, muchas gracias. Gracias, Marta. Y os siempre doy un abrazo. Aunque estéis aquí muy serio, ¿eh? Que soy muy abrazona. Gracias, Marta.